eeepale mi gente como están espero que estén muy muy bien a continuación les voy a explicar cómo hacer la misión electrizante nivel 2 del acto 2 madre de las investigaciones de modern warfare zombies esta misión consiste en que hay que aturdir a 25 zombies con el mod de munición de cable muerto y también aturdir a 5 zombies especiales con este mismo mod esto no da como recompensa una pegatina locura y 2000 de experiencia entonces nada antes de ingresar la partida vayan a su alijo de objetos y busquen en adquisiciones o en creaciones que estemos de municiones si ustedes han guardado las mod de municiones como yo les recomendaba en vídeos pasados de que cada cosa que tenemos como recompensa por misiones lo guardemos porque éste siempre nos piden más adelante pero si ustedes ya tienen el esquema para fabricarlo como yo les estoy mostrando en el vídeo no hay ningún problema lo seleccionan y así ya pueden ir a la partida ya en la partida lo que tenemos que hacer es ir disparando a todos los zombies que no consigamos como siempre les digo una de las mejores formas de conseguir botos rápido es llamando el helicóptero de extracción porque éste te genera bots normales y también botes especiales si ustedes intentan aturdir los bots de casa vip y no te lo cuentan como especial los especiales son los que aparecen en el mapa aleatoriamente entonces por eso éste es una de las maneras de generar estos botes especiales de una forma rápida entonces nada la cuestión es ir disparándole a todos los bots que aparezcan y recuerden de que forma aleatoria a cierta cantidad de bala se activa el efecto y lo electrocutamos un consejo que si les puedo dar es que se equipen arma con cargadores muy grandes principalmente ametralladoras ligeras porque con esto vamos a disparar más bala y las probabilidades de electrocutar a los enemigos será mucho mayor ya cuando hayan aturdido a los 25 zombies normales y a los 5 zombies especiales estarán terminando la misión y recuerden que siempre te van a dar una ventaja aleatoria y nada esto sería todo espero que les haya gustado el vídeo recuerden darle like suscribirse activar la campanita y nos vemos la próxima chau chau